¿Qué le dirían a su ex si la tuvieran o lo tuvieran de frente? Acompáñenme a ver qué es lo que dicen. Yo no iba a regresar a esta ciudad por ti, pero... Eres lo peor que hay aquí. Le diría, ¿nos echamos la tercera o qué? Se lo perdiste, cucarachos. Se perdió de muchas cosas, de mí. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué se perdió? Lo que no pudo ver. Es todo un cucaracho. Ah, tú le fuiste bien. Especi, la verdad, sí. ¡Hala! Especi, la verdad, sí. ¡Hala! Arruyendo a tu toque. ¡Hala! 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 ¿Qué onda, amigos? Sean bienvenidos, bienvenidas o bienvenides a un nuevo video. Mi nombre es Fer Pérez. Para los que no me conocen y para los que ya me conocen, mi nombre también es Fer Pérez. El día de hoy nos encontramos en el centro de Pachuca para grabar a nuestros amigos y ver cuál es la reacción. ¿Qué le dirían a su ex si la tuvieran o lo tuvieran de frente? Acompáñenme a ver qué es lo que dicen. ¿Qué onda, amiga? ¿Cómo te llamas? Soy Monse. Monse. Si tuvieras a tu ex aquí de frente, ¿qué es lo que le dirías? Que arrepentida estoy, de verdad. Yo no sé por qué volví a mi vida, no, de verdad. O sea, ¿volviste con él? Sí, arrepentida estoy, eh. ¿Y por qué volviste con él si estabas muy arrepentida? No sé, a veces no hace tonterías, la verdad es que... Ok, ¿le quieres mandar un mensaje a tu ex? O bueno, ya no es tu ex, ¿verdad? ¿Ya no es tu ex o es tu ex? Es mi ex. O sea, ¿no han regresado? O sea, ¿ya regresamos? Y volvemos a terminar. Estúpido eres. Oye, infórmate, estúpido. Infórmate antes de decir algo de mí. Sí, ok, ok. Entonces, mándale un mensaje a tu ex y si quieres decir el nombre para que todo Pachuca se entere, está perfecto, ¿eh? No, 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 no. Pero es la persona que dice ser, ¿eh? Y lo odio y no anden con él. Ok, lo odio y no anden con él. Ey, ¿qué onda, amigo? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Emanuel. ¿Tienes exnovia? Sí, sí. Ok. Si tuvieras a tu exnovia de frente en estos momentos, ¿qué es lo que le dirías? Pues le diría, ¿nos echamos la tercera o qué? No puedo argumentar nada ante esa lógica. La tercera, una cuarta, una quinta, ¿no? Se vale. Seis, está bien, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo terminaste con tu ex? Como hace dos años. No, como un año. ¿Un año? ¿Y por qué? ¿Te engañó? ¿Tú la engañaste o qué pasó ahí? De la pandemia. En la pandemia se engañaron. Las distancias. Ok, las distancias, muy bien. ¿Hay algo que le quieras decir a tu ex que te está viendo en estos momentos? Te quiero un montón. Te quiero un montón. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Alma. Alma. Gaby. Gaby. Anait. Anait. ¿Hay algo que alguien de ustedes le quisiera decir a su ex si las estuviera viendo en estos momentos? Yo no iba a regresar a esta ciudad por ti, pero... Eres lo peor que hay aquí. Es lo peor de todo lo que has conocido en Pachuca. Lo peor. Es todo un cucaracho. ¿Están mejor los pastes? Exacto. ¿Valen más la pena los pastes? ¿Están más sabrosos los pastes, supongo? Más sabrosos, sí. Te lo perdiste, cucaracho. El mujerón que se perdió hoy, obviamente. Y pensabas que me ibas a dejar sufriendo, pendejo, te equivocaste. Y ojalá te vaya bien mal, perro desgraciado. ¿Qué onda, amigo? ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. Alejandro y... Jesús. Jesús y Alejandro. Supongo que tienes alguna exnovia. ¿Cuánto tiempo tiene que terminaron? Como 10 meses. 10 meses. Si tuvieras a tu exnovia en estos momentos de frente, ¿qué le dirías? La verdad, a mí es un chingo de daño. Porque a pesar de todo, no le guarda rencor. Érale, no le guarda rencor a su ex. Tu amigo, ¿hace cuánto tiempo tiene que terminaste con tu ex? Como hace medio año, creo. Si tuvieras a tu ex en estos momentos de frente, ¿qué le dirías? Que me regrese al gato y mi suéter verde. O sea, se quedó con tu gato, con tu suerte verde y aparte te destrozó el corazón. Sí. ¡Ajá, se mamó! ¿Cómo se llamaba tu gato? Punqueto. Punqueto. Ex de Jesús. Regrésale su chamarra verde y a su punqueto porque lo extrañas mucho, ¿sí o no? Sí, la verdad, sí. Nada, amiga, ¿cuál es tu nombre? Yurico. Yurico, qué bonito nombre. Nunca había escuchado ese nombre, Yurico. Oye, Yurico, ¿tienes ex actualmente? Este, sí. ¿Cuánto tienen aproximadamente que terminaste con él? Cuatro meses. Cuatro meses. Si tuvieras a tu ex en este momento de frente, ¿qué le dirías? Uy, que no tenga mamitis. Todas las decisiones que él tome no valen, a menos que sean aprobadas por su mamita. O sea, ¿tu ex tenía mamitis? Sí. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque pues hacía todo lo que su mamá le decía. Por ejemplo, se le decía, no, vayan aquí, era fuerza decir ahí o estar con ella a todos lados. O sea, su mamá era como parte de su relación. Exacto. Y entonces cuando se iban al cine, de antro y demás, ¿se llevaba su mamá? Sí. ¿Y por qué razón decidiste terminar por él aparte de eso? Porque no sabía que aparte tenía otra novia. ¡Hala! O sea, aparte de que tenía mamitis, tenía otra novia. Sí. Ok. Mándale un mensaje directamente a esta persona que se pasó, se pasó. Pues nada, pues que siga teniendo novias y que no les haga lo mismo. ¿Cómo te llamas? Regina. Regina. Supongo que a estas alturas de tu vida debes de tener un ex. Sí, muchos. Diablos, señorita. ¿Como cuántos dices? No me acuerdo. No. ¿Hace aproximadamente cuánto terminaste con tu ex? Hace como tres meses. Como tres meses. ¿Y podemos saber ya ahí al chisme completo como por qué terminaron? Por... Una pendejada ahí. ¡Ah, tú le fuiste a infierno! Este sí, la verdad sí. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¡Hala! ¿Tú le fuiste a infierno? Es... ¡Qué bueno que lo reconoces aquí ante todo Pachuca! Si tuvieras a tu novio de frente en estos momentos, o en este caso a tu ex novio, si tuvieras a tu ex novio en estos momentos de frente, ¿qué es lo que le dirías? Pues... Al mismo tiempo que me disculpara y pues después que se perdió de muchas cosas de mí. ¡No creo! ¿Cómo qué? ¿Cómo qué se perdió? Pues... Lo que no pudo ver. Muy bien, muy bien. Pues amigo, ni modo, te la ganaron. Y ni modo, ¿verdad? Así es esto. Sí, ni modo. Así es la vida. ¿Pero ahorita ya andas con alguien más o...? No, no. ¿Sigues esperando a Alex? Sí. Al fiel. Al que sí es para siempre. Perfecto, pues apúntense. Está esperando al que sí es para siempre. Y ojalá lo encuentres pronto, amiga. Sí, gracias. Pues bueno, amigos, esto fue el video por hoy. Espero les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Fer Pérez. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y síganme en todas las redes sociales. ¿Y tú? ¿Qué le dirías a tu ex si lo tuvieras o la tuvieras de frente? Nos vemos a la próxima.